¿Qué es la senadora Marta Palafocos Gutiérrez? ¿Qué es la senadora Marta Palafocos Gutiérrez? Antes de la intervención suya con la presencia de la Procuradora General de la República, Tlaxcala era una. Después de esa intervención llegan los convoyes del ejército, llega una estrategia de inteligencia y nos vamos enterando que por un efecto cucaracha ocurrido en estados que colina con nosotros, nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Todo eso se une y a mí me parecería muy interesante escucharlo de usted. Pues sí, con todo gusto. Mire, el efecto cucaracha creo que no ha llegado ahora con los últimos acontecimientos de Veracruz. El efecto cucaracha lo traemos desde hace más de cuatro años, casi cinco, que nos enviaron a un personaje ampliamente conocido en la región. A Orlando May, un exmilitar. Y le dan nada más y nada menos que la dirección de la seguridad en el estado. Comisionado de seguridad pública. La comisión está tan importante y bueno pues había delincuencia, había casos, pero no al grado de a raíz de cuatro años. ¿Y luego lo relacionado con secuestros? Pues sí. Y hasta tienen presos a algunos policías. Lamentablemente ningún asunto de los que se han dado, se sucedieron, lo han aclarado. Ahí tenemos el asunto de la señora que fue esposa del presidente Santana, por mencionar alguno. Ah, sí, la asesinaron horrible. El asunto de, han encontrado gente degollada en las barrancas. La ex policía. Funcionarios importantes que tuvieron que ver con las finanzas. Abse es el secretario de los estados. El estado, perdón, que tampoco aclararon nada. Bueno, tenemos un tema importante, doloroso, penoso, porque quienes le tenemos afecto a esa familia, ya tampoco nunca se aclaró, que fue la muerte de la señora Margarita, quedó lapidada, ya no se supo más ahí. Es un secreto de estado y de familia. También, por mencionarle a algunos, está el de la mujer joven policía, que en cumplimiento de su deber, cuando entraron a robar... Le cortaron el cuello, qué brutos, ¿no? Le cortaron el cuello, y está infinidad de familias con dolor, con impotencia, con sufrimiento, por haber perdido a sus hijos, hombres o mujeres. Plagian a Fernanda Pérez Muctezuma, en Apisaco también. De la señora que plagiaron en Apisaco, junto con su niño. Hace 15 días. Sí, y luego el joven este de Santana Chautempan, de nombre Mario, la chica Carla de San Pablo del Monte, que ese fue un acto muy deleznable de quien imparte la Procuración de Justicia en el Estado, de que haber perdido el video con las evidencias de quién es la policía. Qué raro, ¿no? De repente se extravían las cosas, los expedientes. El caso de la jovencita también de San Pablo del Monte, que apareció muerta en un hotel de Puebla, que fue casi al mismo tiempo con la niña Carla de San Pablo del Monte, y todos de los que estamos enterados. Y hay muchas cosas que se vinieron dando en el Estado, y que no denuncian porque el grupo de delincuencia amenaza a las familias con matarlos, con hacerles daño a sus familiares, y denuncian. Entonces hay mucho dolor y mucha denuncia callada. Este es el asunto de los policías federales que también fueron asesinados por ministeriales cercanos a la invasión de la justicia. Usted vio la película esta que se llamaba, con Claudio Brooks, El castillo de la pureza. Abrimos el saguán. Abrimos el saguán, efectivamente. El castillo de la impureza, en este caso, no es tanto de la pureza, sino de la impureza. Nos limita, ¿no? Entonces, creo que mi característica ha sido esa, hablar siempre con la verdad. Es uno de mis grandes defectos que tengo, de decir las cosas como son. Pues así debe ser, ¿no? Y la verdad es que yo lo hice pensando en las familias tlaxcaltecas, que traen el pesar de sus familiares, de su pena. Muchos no tienen recursos para poder pagar lo que les exigen. Los secuestros o las cuotas. Pero sobre todo porque siendo un Estado tan pequeño, no es creíble que quienes dirigen la justicia no sepan lo que está pasando en el Estado y no conozcan. Cuando han sido señalados directamente de ser autores intelectuales y de cometer una serie de injusticias personales, por ejemplo, toman uno que se dedica a la trata de personas y al otro día lo sueltan. Es una vergüenza eso. Denuncias ciudadanas que hacen y que no les hacen caso. Quejas de que son los mismos ministeriales cercanos a la procuradora quienes se dedican a los asaltos. Y también viene la feria de todos los antros, perdón, de todos los antros. Oiga, los chamacos se ponen hasta el copente. Deje que se pongan, que han aprovechado por, conocemos desde hace varias décadas a los personajes de nuestro Estado. Y las ferias siempre son aprovechadas para desmantelar carros, para robar carros, para... O sea, es el otro lado productivo. Y demás, claro. Productivo para ciertos delincuentes. Claro. Oiga, senadora, perdón que la interrumpa. Y que aquí en cortito, o allá en cortito, ¿qué le dijo Arely Gómez, la procuradora general de la República? ¿Cómo la vio? Sí, nos tomó en cuenta. Bueno, la vimos nosotros en las imágenes, que muy atenta estaba tomando nota. Bueno, en efecto, Arely Gómez es una mujer muy honesta, transparente. Con ella tuve el honor de presidir, de integrar la COGATI en el Senado de la República. ¿Qué tiene que ver con la transparencia? Sí. Y ella, bueno, pues, creo que es una mujer muy sensible, muy sencilla también. Y, sobre todo, es madre, pues. O sea, no le somos ajenos. Tenemos hijos. Claro, claro. Sabemos que nos interesa la protección de la familia, ¿no? Pues ella, con atención, escuchó, como usted lo pudo ver. Y creo que la reacción y la instrucción fue inmediata para tratar de empezar a mirarle, echarle una miradita al Estado, que tiene un gran problema de corrupción, impunidad, que la sociedad harta ha empezado a salir a protestar a las casas, a las calles, ¿no? Claro, con todo el derecho. Con todo el derecho. Y creo que es lo que debemos hacer, organizarnos, juntarnos, ser solidarios y no politizar un asunto que tiene que ver con lo que es la familia.